¡Al mundo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El piano! ¡Muy fuerte! ¡Piato, cero! ¡Cuatro! ¡Eso es mi nuevo piano! ¡Ajá! ¡Mantarraja! ¡El famoso bartero del fuente! ¡Vamos! ¡Luis眼éptico! ¡Las horas! ¡Uy, Dios mío! ¡Echale! ¡Ajá! ¡Ven a la segunda! ¡Las horas! ¡Sí, sí! ¡Lio! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡Y alguno hay! ¡El que no venga casi! ¡El que me saltó!